El derecho a jugar en cualquier campo de juego, te lo has ganado. El derecho a estudiar en cualquier escuela, te lo has ganado. El derecho a tener un trabajo, te lo has ganado. El derecho de ser el vecino de alguien, te lo has ganado. Nos has enseñado que lo que importa no es el poder, la política o la riqueza. Lo que realmente cuenta es el espíritu valiente y el corazón generoso. Los días de separación y segregación han terminado. Elige incluir. El periódico.